Una motocicleta es solo para una persona máximo dos, siempre y cuando cuente con los aditamentos necesarios para brindar seguridad, de lo contrario podrían sufrir graves consecuencias de verse involucrados en un accidente. En lo que va del año tenemos un aproximado de 368 accidentes en lo que va de este año de motocicletas y para que vea el riesgo tan alto que es ir conduciendo una motocicleta tenemos lesionados 311 de estos 368 accidentes, entonces casi en el 100% salen lesionados mínimo. El teniente José de Jesús Rodríguez Benavides, director de tránsito municipal, aseguró que en lo que va de este año se han aplicado 6700 infracciones, casi 6500 a motociclistas que no utilizaron el casco de seguridad, multando también por exceso de pasajeros y por conducir exceso de velocidad. Y aquí lo hemos detectado en la ciudad de Aguascalientes, que van tres, cuatro, inclusive a veces hasta su equipo de trabajo, lo que utilizan para ponerse a vender X o Z producto, ¿no? Y hemos detectado y los hemos inclusive bajado del vehículo y el vehículo es trasladado a la pensión, por diferentes faltas, ¿no? Muchas veces por falta del casco, que es recomendable que traigan su casco en el uso de la motocicleta. Finalmente refirió que aun cuando esta dependencia ha ofrecido cursos viales para el mejor manejo de estos vehículos, ningún ciudadano los ha solicitado, no así las empresas que utilizan motocicletas para el reparto de sus productos. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas. ¡Gracias! ¡Gracias!